Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo Yo viví, mi querido amigo, como vive un corrión en la jaula En la presa del maldito vicio y en el mundo de error me encontraba En la presa del maldito vicio y en el mundo de error me encontraba Ahora soy muy feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo solo alegría Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras Como estrellas cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huellas Como estrellas cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huellas Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida